En la Cámara de Comercio de Ciudad Real se presentó el segundo foro Digitalización Kit Digital. El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ruiz, destacó que este foro se lo han dedicado a la inteligencia artificial, ya que es algo esencial en la actualidad. Hablaba de la inteligencia artificial a la que vamos a dedicar hoy el foro y la importancia que tiene y la decisión de la Cámara de Comercio de Ciudad Real en acompañar en el proceso de adaptación de todos los negocios, de pymes y empresas de la provincia a la implantación de esta. La concejal de Promoción Económica y presidenta del INPEFE, Yolanda Torres, insistió en que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y nosotros no podemos quedarnos atrás, por lo que el kit digital es un avance para entender. Y lo que es incontestable es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo que no podemos hacer es, por el miedo o por el rechazo que nos puede causar en algunas ocasiones el cambio, quedarnos atrás. Quedarnos atrás no debe estar dentro del crecimiento de las empresas, nunca ha ocurrido eso, por tanto, desde que la primera revolución industrial se implantó y se fue acelerando, ha habido muchas otras más, como podía ser también la revolución que existió con la entrada de Internet, con los ordenadores, y esta no puede quedarse atrás. El director general de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Javier Rosel, afirmó que la inteligencia artificial nos hace competitivos de alguna forma. La inteligencia artificial, la cadena global, la blockchain, los distintos tipos de tecnologías que se están utilizando, pues viene a ser lo que nos hace competitivos o no en los mercados globales. La sostenibilidad, otro de los parámetros que también es fundamental, también se trabaja a través de la digitalización. Hay que ser cautos. Ciertamente la inteligencia artificial es una cuestión que tenemos que tener controlada, pero nada mejor que este tipo de jornadas para saber hasta dónde llegar, cómo poder utilizarla y, por supuesto, cómo hacerla en beneficio de las empresas, de los trabajadores autónomos de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, porque la digitalización se extiende a todos los aspectos y a los ámbitos de la empresa, ya no sólo de la empresa, sino de la propia vida. Finalmente habló el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, destacando que la digitalización es una realidad y no podemos darle la espalda. Pero no cabe duda que la digitalización, la aplicación cada vez más avanzada de las nuevas tecnologías, es algo a lo que no podemos volver la cara y para lo que debemos estar permanentemente preparados. Por eso desde la Diputación Provincial de Ciudad Real se trabaja permanentemente en la digitalización de nuestra sociedad. Sólo el programa de puntos de inclusión digital supone una inversión anual de la Diputación Provincial de Ciudad Real de más de 2.700.000 euros para que a través de nuestros ayuntamientos los ciudadanos vayan generando cada vez más acercamiento, más condiciones, estar más preparados para esta digitalización. Fundamentalmente para aquellas poblaciones, como bien decía también el director general, que ya no son nativos digitales, sino que son casi inmigrantes digitales, en el sentido de que se ha llegado tarde a esta digitalización. Pero en el mundo de la empresa esto es todavía más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!